Bueno, vamos a conversar a esta hora de la noche con Ana Leiva y es responsable del programa de derechos colectivos y gestión del territorio. Señora Leiva, ¿cómo está? Muy buenas noches y quería empezar preguntando sobre las bombas de tiempo que se pueden activar en las próximas semanas. En un contexto, no hay que olvidarlo, ya electoral, donde vamos a escuchar cada vez más demandas y también entendiendo un Congreso que va a estar bastante dadivoso como ya lo está. Sí, buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Sí, la situación en este tiempo ha sido como de embalse de una serie de conflictos porque la gente ha estado en sus casas, ¿no? Pero la situación, los problemas que tienen no se habían resuelto. Entonces hay todo un tema, por ejemplo, vinculado a la salud ambiental, que es una preocupación de gente que vive en entornos extractivos, ¿no? Tanto de actividad minera como petrolera, ¿no? Y que tiene, siente que su salud está amenazada. Sí, claro. Por ejemplo, recientemente en estos días hemos tenido al distrito de Coata y han tenido que viajar allí las autoridades del gobierno para resolver porque la gente estaba, exigía su presencia, ¿no? Y estaba movilizada por eso. Entonces la gente ha dejado el aislamiento para protestar. Este, hay otros casos, Espinar es otro caso, ¿no? Tenemos el día miércoles hay audiencia en el caso de Espinar, este, porque ellos tenían una demanda de cumplimiento para protección de su derecho a la salud. Este, y también otro caso es lo que ocurre en Date del Marañón, este, con los derrames también, ¿no? Entonces son problemas que no están resueltos y que, este, en este contexto de pandemia también les preocupa porque su salud es, este, son más vulnerables por el tema, ¿no? Este, de los problemas que tienen de contaminación. Ahora, esto se puede agravar, esto se puede agravar en las próximas semanas, insisto, en un contexto ya electoral y también en un contexto donde vemos que la pandemia está rebrotando de alguna manera, hay rebrotes en algunas zonas. Sí, este, y también todo el conflicto de los trabajadores, ¿no? Porque allí, este, los contagios, por ejemplo, no hay mucha transparencia sobre qué está pasando en los, en los campamentos mineros. Sí. Se hablaba, las cifras no son claras, ¿no? Y, este, y ahí hay una preocupación de los trabajadores mineros también, ¿no? Sobre su salud, sobre su seguridad en el trabajo, ¿no? Entonces, y ahora con esto, este, ha salido también a relucir temas laborales que estaban ahí durmiendo, ¿no? El tema de la tercerización, por ejemplo, los trabajadores mineros lo han puesto sobre la mesa. ¿Los médicos? Recientemente. El personal de salud que también está protestando y exigiendo mejores condiciones laborales en medio de una pandemia. Sí, entonces, hay problemas, ¿no? Este, sociales que no se han resuelto, que son, que están hace mucho tiempo, ¿no? Sin tratar y que, 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 este, muestran una relación que es injusta, ¿no? Donde están, este, en, en condiciones inadecuadas, ¿no? Para terminar, ¿cuáles son los riesgos de no escuchar estas demandas de la población? Bueno, este, la protesta, porque cuando no hay un canal establecido, si los canales institucionales no funcionan, si, este, si las mesas de diálogo que se establecen no funcionan, no dan resultados, la gente salía a protestar porque no tiene otra manera de poner sus demandas en la agenda pública, ¿no? Y, entonces, hemos tenido las cifras de la Defensoría, que se han publicado recientemente, que ha habido más de 395 protestas en el mes de noviembre, ¿no? Tremenda cifra, 395. En todo el Perú. Wow. Muchísimas gracias, señora Ana Leiva. Lamentablemente no tenemos más tiempo para, para ampliar esta información. Vamos a continuar conversando porque son bombas de tiempo que ya tenemos ahí y están por estallar. Ana Leiva, responsable del programa de derechos colectivos y gestión del territorio.